El Comité de Garantías de Consulta de la Universidad de Magdalena, conformado por el docente Luis Vila, la jefe de control interno Milena de León, el doctor José Miguel Verdugo, como representante del Consejo Superior de esta Casa de Estudio, la docente en Navayona, como representante de los docentes ante el Comité, y Francisco Garcerán, representante de los estudiantes ante este órgano colegiado, y quienes ahora, Cristian Rodríguez Martínez, en calidad de Secretario Técnico del Comité de Garantías de Consulta, se permite informar a la opinión pública que, siendo respetuoso del Estado Social de Derecho y las decisiones judiciales, y especialmente la medida provisional que ha expedido el juzgado quinto de pequeñas causas y competencias múltiples de Santa Marta, ha decidido suspender el cronograma de las consultas para el periodo de la asignación y elección de rector para el periodo 2020-2024, en ocasión en que así lo ha ordenado la juez, hasta que resuelva de fondo esta acción constitucional. Así las cosas, este comité ha decidido tomar esa decisión para dar cumplimiento a lo que inicialmente ha ordenado el juez, una vez admitió la tutela promovida por un graduado, el señor Jorge Armando Noriega Sarginiega, y que, como consecuencia, a partir de este momento, quedan suspendidas las distintas etapas que inicialmente se habían establecido en el cronograma de consultas. Eso significa que a partir de este momento no se podrán hacer inscripciones, ya que inicialmente las inscripciones se habían establecido hasta el día de hoy, y, por lo tanto, las personas deben estar muy pendientes a la renovación o la reanudación del proceso de consulta, una vez tengamos la decisión por parte del juez de tutela, que en este caso es el juzgado quinto de pequeñas causas y múltiples competencias de la ciudad de Santa Marta. Así que el comité se permite informar y dar un parte de tranquilidad a toda la comunidad universitaria, que simplemente estamos dando cumplimiento a una decisión provisional de un juzgado hasta que resuelva la acción constitucional que ha sido promovida. Una vez tengamos la respuesta o la decisión judicial por parte de este despacho, revisaremos si continuamos con el proceso de consulta para la designación o elección de rector para el periodo 2020-2024. Hay que aclararle a la comunión universitaria en general, principalmente a estudiantes y docentes, que esta es una medida simplemente hasta que se resuelva de fondo la cuestión o el asunto en concreto. Así que, bueno, y repetimos que este comité transmite un mensaje de tranquilidad a todos los miembros, para que así no se generen especulaciones ni confusiones a toda la comunidad, sino que simplemente se está dando cumplimiento a una decisión de este juzgado que ha decidido inicialmente suspender el acuerdo superior número 05-2020 que fue expedido por el Consejo Superior de esta Casa de Estudio. Gracias.